Después de que un objeto ya se ha creado en AutoCAD, su longitud se puede modificar mediante la herramienta Alargar. La longitud de la línea aquí presente puede ser aumentado o disminuido, de acuerdo con tus propias necesidades. Selecciona la herramienta Alargar de las opciones en el panel Modificar. Haciendo clic derecho después de seleccionarlo, te proporciona un conjunto de opciones con las que puedes especificar la alteración en las mediciones. Selecciona la opción Total, que te permite introducir la longitud total que deseas que el objeto tenga. Pulsa Enter y haz clic en el objeto para alterar su longitud y cambiar su tamaño en AutoCAD. El mismo proceso se puede aplicar a un objeto lineal cerrado desde la herramienta Línea. Las líneas se cortan de acuerdo a la distancia específica. También hay otras opciones que puedes utilizar. Da clic derecho y selecciona la opción Delta. El valor que ingreses ahora, cualquier objeto que elijas, aumentará su longitud por el valor especificado. Si introduces un valor negativo, entonces el largo del objeto disminuirá. El largo también puede ser modificado en AutoCAD especificando el porcentaje de alteración. La última opción es Dinámico. Te permite alterar el largo de los objetos manualmente. Haz clic con ella en el objeto y cambia el tamaño en AutoCAD de acuerdo a tus necesidades. Ten en mente cuando selecciones una opción, que para seleccionar otra, primero tienes que presionar ESC, deshacerte del comando y elegir otra nuevamente. Este fue un tutorial de HowTech.tv. Deja tus comentarios o contáctanos por email. Gracias por vernos.